Muy buenos días, ahora sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor, un privilegio y un gozo estar con ustedes el día de hoy, lunes 2 de septiembre, en esta fresca mañana, limpia, húmeda, llena de noticias, de nuevos proyectos, llena de esperanza. Y qué mejor empezar las transmisiones de DGSTV con poesía, qué mejor que iniciar con esto, poesía. Abuela Luna Abuela Luna Es redonda y contenta, te levantan los aires hacia gazas de nube para dejarte, luna a disolver la noche. Resplandece, encandila, juega a esconder las sombras, juega a tocar estrellas, cara de leche tibia, abuela Metzeri. Muchas gracias, acaban de escuchar, muchas gracias, acaban de escuchar un poema de nuestra invitada de hoy, maestra, poeta, novelista, ganadora de premios en cuento, que también además ya ha estado aquí en otra ocasión, la maestra Keta Navagómez. Keta, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Keta, bienvenida, muchísimas gracias. El gusto es mío, la alegría es mía. A mí me gusta mucho que me inviten a este tipo de programas, sobre todo estar de alguna manera en contacto con los muchachos. Pues sí, soy maestra, profesora de educación física y ahora me dedico a escribir. Lo que escucharon fue un mito huichol de cómo una viejecita con sueño se convierte en la abuela luna. Porque para ellos, para los huicholes, los huirrarica, los dioses no son la diosa luna, es la abuela, son los, el padre sol, la bisabuela, Nacahue, son familiares, los dioses son familiares. Entonces, empecé con este poema hablando precisamente de esta leyenda. Mira qué importante que iniciemos este ciclo, que espero sean muchos, muchos programas hablando de poesía, porque esto nos remonta a nuestras raíces. Esto nos recuerda cuál es, hacia dónde podemos continuar construyendo nuestra propia identidad. Qué bueno y ojalá nos estén viendo muchos de nuestros alumnos en secundarias técnicas, profesores, compañeros administrativos. Un saludo cordial desde el centro de la ciudad, desde el centro histórico. Estamos transmitiendo el programa Poesía Voz del Espíritu. Y bueno, ya escuchamos que Keta Nava Gómez es profesora. No es casual que hoy estés aquí, Keta. Quise que iniciéramos este ciclo contigo, porque tú trabajaste como maestra muchos años. Y pues ahorita está muy de moda el tema de los maestros. Desgraciadamente no de la manera como mejor quisiéramos, pero bueno, como en todos los sistemas hay de todo. En el ambiente magisterial hay de todo. Y nosotras ambas hemos sido, hemos trabajado en el sistema. Nuestra vida la dedicamos a la educación. Y creo que de alguna manera el escribir, el publicar las cosas que escribimos, es otra manera de, es otra forma de seguir enseñando. ¿Verdad? Porque hay una inquietud dentro de nosotras que nos hace, que nos obliga a seguir estudiando, a seguir leyendo y a querer compartir. A ti, en tu caso, ¿qué es lo que te hace que una vez que te jubilaste decidieras dedicarte a escribir o ya escribías desde antes? Bueno, yo escribía desde antes, como te comento, soy profesora de educación física. Entonces, muchas veces para cubrir el objetivo, los objetivos del programa, ¿no? La relación espacio-temporal, el ver que el niño conociera las partes de su cuerpo, todo eso, a mí me dio por inventar cancioncitas, ¿no? Entonces, yo trabajé primaria. Mis 25 años que trabajé en clase directa fueron de primaria. Entonces, con los niños de primero y de segundo, me pasaba mucho que no encontraba muchas actividades con qué cubrir mi programa. Y empecé a escribir pequeñas cancioncitas para los niños. Y una vez una maestra me preguntó, oye, maestra, es que yo busco un disco donde esté lo que le está poniendo a mis niños y no lo hallo. Ya fue cuando le dije, es que yo lo escribo, ¿no? Ay, pero ¿cómo? Nunca lo hubiera creído. Y ahí empezó como mi fama de que te he escrito, ¿verdad? Oye, pues qué bien. Sí, y fue eso. Yo desde los 15 años escribo poesía. Desde los 15 años. O sea, es algo que traes. Sí. ¿Tú también piensas como otros de que tú no escoges ser poeta, sino la poesía te escoge a ti? Creo que sí. Y qué bueno que me haya escogido. Y qué bueno que te haya escogido también a ti, ¿no? Pues sí, qué bueno, porque para mí es la vida, la poesía es la vida. Tan es la vida que podemos poner en un poema, en un breve verso, incluso breve, toda una historia. Porque la poesía es síntesis de la vida. ¿Por qué no nos regalas otra poesía? Bueno, miren, estabas hablando de raíces. A mí mis raíces me jalan mucho. Soy nayarita, soy nayarita, entonces me he dedicado, dediqué 10 años a conocer la mitología, los ritos de huicholes, ¿sí? Y escribí tres libros. Uno es una novela sobre mitos y ritos huicholes. Otro es un libro de cuentos. Y este poemario, Canto para desplegar las alas de los niños pájaro. ¿Por qué? Porque se refería a una ceremonia, la ceremonia de Tatei Neirra, del tambor y la calabaza, ¿sí? En que participan niños. A los niños se les… se hace un viaje mágico, es imaginario, pero en ese viaje se les van a presentar a sus dioses, ¿sí? Entonces es llevarlos de un lugar a otro, decirles vamos a hacer un viaje imaginario a Viricuta y empieza el tambor y los niños con sus sonajas y en verdad se meten, en verdad los niños hacen el viaje. Y es una manera de que ellos conozcan a sus dioses, conozcan a sus lugares sagrados y conozcan sus tradiciones. Me gustó mucho. Mira, este poema se llama Niño Maíz. Estuve en una comunidad huichola en el tiempo de la siembra. Entonces, como el maíz es un niño, no puedes tomar a un niño y llevarlo nada más al monte y ahí dejarlo. Entonces, a ese maíz se le daba el trato de niño y lo sacaron desde la casa entre cantos de violín, de guitarra y lo llevaron a sembrar con chocolates, galletas. Hicieron el agujero en el centro de la milpa y ahí pusieron granos de maíz y junto con los granos de maíz pusieron dulces, chocolates y lo cubrieron y le dijeron, Niño, te vas a quedar aquí, pero no tengas miedo porque te vamos a estar cuidando. Me fascinó y surgió este poema, Niño Maíz. No tengas miedo, Niño Maíz, mi pequeñito. No tengas miedo si te dejamos solito acá. Para que nazcas, te sembraremos y ante el asombro irás creciendo, Niño Maíz. Tu corazón no llore, hoy cantan para ti guitarras y violines, Hoy de ofrenda te damos chocolate. Granito de oro, dueño del suelo, del sembradío, Hubo desmonte, sudó el machete, rompimos surco solo por ti. Tu corazón no llore, te vendremos a ver en cuanto nazcas y tus pequeñas hojas simulen las atentas orejas del venado. Cantaremos al cubrirte con tierra y estaremos también, cuando presumas, cabellitos de sol a borbotones, la dorada fuente de tus jilotes. Entonces, quédate acá, no tengas miedo, cuando regales oros en grano, te haremos fiesta, Niño Maíz. Oye, qué hermosura, qué hermosura. Pero además, la metáfora, bueno, esto nos da conocimiento de los rituales y de la mística que tienen los huicholes. Pero también es una metáfora cósmica, porque cuando tienes un hijo, siembras en el mundo. Sí, claro. Sí, y si no proteges esa semilla, ¿qué le puede pasar? Sabemos, sabemos qué le puede pasar. Y pues bueno, agradecemos muchísimo a las escuelas que ya están conectadas con nosotros. Espero que estén disfrutando este programa. La secundaria técnica, 69, 56, 12, 17, 38, 40, 94, 98, 78 y 28. Dice Lulú, qué gusto verla, maestra. Aplausos, muchísimas gracias, Lulú. Nosotros también los estamos viendo desde nuestro corazón. Y bueno, Keta, tú quisiera que nos platicaras cómo fue este tránsito de estar frente a grupo, de ser profesora frente a grupo, a estar ahora como escritora. Porque no nada más escribes poesía, creo que tienes premios en poesía. Cuéntanos, cuéntanos brevemente algo sobre tus premios. Bueno, con este libro del que leí, Niño Maíz y La Abuela Luna, con este libro gané el Premio Nacional de Poesía, Lichumacero. ¿Sí? Entonces, este es un libro muy querido por mí. El otro premio que gané y tuvo derecho a publicación fue con este otro libro llamado Raíces de Mangle. Raíces de Mangle es mi nostalgia. Yo amé Nayarit con toda mi alma, pero a los siete años me tuve que venir acá a México y fue una nostalgia. Yo pienso que a lo mejor si no me hubiera venido, no escribiera. Porque le escribí poemas a Nayarit, mi primer poema fue a Nayarit, ¿no? Entonces, quise sacar esta nostalgia con este libro, Raíces de Mangle, y este libro también tiene un premio. Este libro ganó el Premio Nacional de Poesía del Pitic en Hermosillo, Sonora. El Valle del Pitic es lo que ahora es Hermosillo, ¿no? Entonces, con ese gané el Premio Nacional. Y en este libro, Fantasmas de Ciudad, están cuatro, seis poemas, con los cuales gané también un premio en Michoacán, un premio de poesía en Michoacán. Entonces, el editor de Tinta Nueva vio esos poemas, le gustaron, me contactó, y bueno, pues se publicó este libro también. Pero fíjense, para quienes nos están viendo y para quienes nos están escuchando aquí, el ganar premios como poeta, como cuentista, como novelista, no es de gratis. Entonces, en ti hay demasiada constancia y pasión, así como estás escribiendo ahora, con esa pasión también fuiste profesora. Sí, sí, me gustaba, me gustaba mi trabajo. O sea, el hecho de ver a los niños y la educación física se presta para eso. La educación física se presta para la creatividad, para el juego, para la alegría. Yo me acuerdo que hice muchas cosas que a los directores les sorprendían, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba que mis niños no estuvieran formados frente a una pelota. No, no, no. Buscar la manera de que cada quien tuviera su pelota, por ejemplo, ¿no? Y a veces hacíamos cada locura, pero conseguíamos el material. Y una vez, me acuerdo, teníamos pelotitas estas de esponja. Y estábamos botando las pelotas y de pronto un niño, imagínate que dice, ah, porque les dije, ¿a qué jugamos? Yo buscaba eso, la creatividad. Yo les enseñaba muchos ejercicios, pero tenía una parte en mi clase en la que yo les pedía que crearan. Y los niños, yo, mire, yo quiero que hagamos esto y así para evaluar y todo. Entonces, una vez me dice un niño, ya sé, ¿a qué vamos a jugar, maestra? Le digo, ¿a qué? Todos traen pelota. O sea, la lagartija. Y, ¿cómo se juega la lagartija? Usted es la lagartija y nosotros la pedreamos. Y fue fabuloso. Entonces, me empiezan a corretear y yo me subí jugando, ¿no? La escuela tenía dos pisos y estaba en nivel. Entonces, ahí voy por todos los pasillos y los niños hasta se asomaban, ¿no? Y los niños felices. Entonces, ese tipo de cosas me gustaba. Yo decía, bueno, soy maestra de educación física, me divierto y me pagan. Fabuloso. Claro, claro. Fue cuando me salí del aula cuando ya no le vi mucho motivo porque me tuve que ir a unas oficinas y no, no, no. Ah, claro. Bueno, pero respecto a lo que dices de la creatividad, en realidad cualquier materia se presta porque la creatividad está en el corazón, en la cabeza del profesor. Por eso es tan importante que quien está como docente sea docente por vocación. Sí. Sí, porque si disfrutas lo que haces, vas a contagiar ese disfrute, ese gozo. Yo daba clases de máquinas herramientas o de dibujo técnico y yo me divertía. Había materias un poco más difíciles y también hay escuelas un poco difíciles, grupos un poquito más complicados. Pero para un maestro de vocación, incluso las dificultades no son más que retos. Es como decirte, ah, claro que puedo, claro que puedo, eso no me va a detener. Ajá. Ternura azul, por las veredas pardas de la ausencia persigo el amuleto de tu nombre. Cuando escuches el grito en que te nombre, obsequiame la luz de tu indulgencia. Solo quiero de ti, con insistencia, el afecto que viertes como hombre. Regala una mirada que me asombre, sonrisas a mi errar y tu paciencia. Víctimas del destiempo y la premura, a los afanes que hoy me germinaron, les espera la muerte prematura. Compénsales, amigo, que lloraron por el camino azul de tu ternura. Permíteles contar que tremolaron. Ay, muchas gracias. Es un soneto. Sí, es un soneto. Ah, qué bien. Pues a propósito de los poemas de Queta Navagómez, fíjense que Queta nos trae dos títulos de regalo, dos preciosos libros con su poesía. Mire, tenemos el de Raíces de Mangle, que ya nos anunció, que ya nos dijo que es un premio. Bueno, aprovechenlo, llamen. Esta vez, como es el primer programa y como estamos iniciando ciclo y proyectos y ahorita les platico de lo que nosotros tenemos, pues no vamos a poner ninguna condición. Solo vienen al tercer piso de dirección general y piden su libro, Raíces de Mangle. Y también nos trae a regalar Fantasmas de Ciudad, también es poesía. Bueno, te digo, te había dicho dos, regalo tres, traigo otros dos en mi bolsa. Ah, muchas gracias. Tres y tres. Muchísimas gracias, Queta, qué linda. Recuerden, entonces, solo tienen que solicitarlos acá en tercer piso, ¿verdad? Sí, por favor, avisen por el chat quién se apunta para recogerlos. Y a propósito del amor, yo les voy a leer un poema de mi autoría que se llama Génesis, dedicado aquí a Susi Argueta. Génesis. Será corromperse por la bruma o volverse etéreo, llevando fardos llenos de años y gacelas muertas. O mejor, será abandonarlas, son solo cadáveres. El otoño escribe un nuevo Génesis, porque el primer hombre y mujer nacen cada día, y la mujer no puede nacer de una costilla. Esta es hueso y la mujer es carne, fruta y llave. Y Adán es águila y mar, montaña y nube. Adán desea a Eva, la prueba, la muerde, la huele, la germina. Y Eva lo toca, lo huele, lo goza, lo nace. Ambos se buscan, porque en este paraíso Adán y Eva están hechos a imagen y semejanza de sí mismos. ¡Guau! Gracias. Muy bien. Bueno, este libro también lo voy a dejar de oferta. Venga, mire, barato, barato, hermanos. Alas de lluvia es una compilación de Eduardo Villegas Guevara, de la editorial Confradía de Coyotes. Y aquí lo dejamos también. Si Susi lo quiere, es para Susi. Bueno, continuamos con este tema que estamos abordando ahora sobre lo que es ser profesor y de qué manera uno pasa, cómo dentro del ejercicio de la docencia te conviertes en poeta o tal vez ya eras poeta y estás viviendo esa poesía con los niños. En esos tiempos en donde como que teníamos cierta libertad, tanto administrativa como jurídica y como también personal, de jugar con nuestros alumnos, de disfrutarlos, de que no nos sentíamos amenazados si los tocábamos en la cabeza o en el hombro. Hace unos días una amiga que es maestra de primaria, Yasmín Luna, nos contaba a través de Facebook cómo juega con sus alumnos. Entonces, es algo similar a tu juego de la lagartija, ¿no? Pero noto el placer de ella de disfrutar a sus alumnos. Y los niños cómo la quieren, cómo la siguen. Porque, bueno, como digo y siempre pienso, esto es de vocación. Quizá una de las profesiones que exigen vocación, que más exigen vocación es la docencia, ¿no te parece? Pero bueno, léenos otro poema, si eres tan amable. Mira, del poemario de Raíces de Mangle, como que yo necesitaba en algún momento sacar esa nostalgia que fue el dejar mi tierra. Entonces lo saqué en esta. Olores de distancia. Aquí les cuento lo que fue para mí el venirme. Había que partir, dejar atrás un pueblo y una casa. Sollozaban los árboles de mango. Había que esconder la infancia bajo el barro, malbaratar la luna y romper el futuro como se rompe el charco en que la lluvia duerme. Cuajaban en la tarde olores de distancia. Descifré el porvenir y sus signos oscuros. Me olvidaría del mar y de los pájaros. Del viento en lo desnudo de mis piernas. Del sol abocanadas. Espesas telarañas cerraron mi garganta. Asustada, trepé al ciruelo en flor, rogándole me convirtiera en fruto, en borbollones de hojas, en oculta semilla y latín al ritmo de su sabia. Conocedor de causas y destinos, sombrío, surramaje, desaferró mi mano, dejándome caer como fruta nocturna. Había que partir sin preguntas, rebeldías o razones. Vestida de niñez, salí de casa. Una lima con su amarillo azoro, cupo en la bolsa azul de mi vestido. Renunciaba mi infancia a doscientos tamarindos, mil canicas de enanche y al canto infinito de las ranas. Cubierta de silencio, me solté de la mano de un futuro exuberante y pródigo. Se quedaron allá la primera maestra y el último lucero. Pájaros, lomas, ríos, oscurecieron con su adiós el aire. Arreciaba la angustia. Acampanadas lentas me despedía mi pueblo. Miré por la vez última sus calles y ventanas, sus ventanas y calles, tronando en hasta luego. Cristal frágil el alma. Fui regando temores. Manojitos de agujas color púrpura. Se hundió una clavellina en aguas de recuerdo. Había que partir, dejar atrás un pueblo y una casa. Muchas gracias. Pero la verdad siento mucha nostalgia. Me conmovió mucho. Tengo ganas de llorar. Muchas gracias, Keta. ¿Eso malo que tengo poesía? No, pero escucha, no fui la única. Escúchame. Mira, por ejemplo, muchísimas gracias a la secundaria técnica 69, que nos escribe, es muy emotivo cuando las palabras nos conmueven. La forma en que lee nos transmite mucha ternura. Keta, muchas gracias. Y de la secundaria técnica 94, también muchas gracias por sus palabras. El valor de la lengua en el sentido que le confiere para comunicar a la humanidad se enaltece cuando la sensibilidad característica de la poesía emerge. Saludos y felicitaciones a la maestra invitada. Es muy grato poder apreciar a docentes que enaltecen la profesión con este tipo de logros. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. La persona que escribió esto de la técnica 94 es un poeta. Sí. Muchas gracias. Y bueno, yo brevemente quisiera hacer un comercial a medias, porque el miércoles voy a leer poesía en la colonia Roma, no en la Condesa, es en la calle San Luis, en un café que se llama El café de todos. Por favor, busquen, si alguien tiene interés en ir, busquen la dirección. Antes se llamaba El café de nadie, pero a raíz de la poesía, ahora se llama El café de todos. Y estaremos el miércoles, este miércoles pasado mañana a las 7 de la noche con el grupo Verso Destierro, que ya hemos tenido aquí. Y también les aviso que tenemos planes para este programa. Y a los profesores que nos estén viendo y a los alumnos, avíseles a sus maestros, que si tienen poemas, si han escrito poesía, vayan desempolvándola, la van a necesitar para este programa. Y también, bueno, dentro del proyecto que tenemos para Poesía, Voz del Espíritu, tenemos invitados especiales, también tan especiales como Keta. Es el caso del siguiente programa, en el que espero tengamos aquí la visita de dos exalumnos de secundarias técnicas que ahora son poetas. Y ya no les aviso de los otros invitados, porque realmente quiero que sean sorpresas. Nada más si les aviso de uno, porque quisiera que estuvieran pendientes, un actor y poeta nos va a venir a hablar de cómo leer poesía. Y este programa, cómo me encantaría que lo vieran muchos profesores de español y muchos de nuestros alumnos. Y bueno, ¿qué te parece si avanzamos? ¿Otro poema? Ahora es del libro Fantasmas de Ciudad. Se llama Fantasmas de Ciudad, porque, bueno, este libro es los personajes que te puedes encontrar en la ciudad a la vuelta de la esquina, ¿no? Ostentación. La tarde va rodando su oro viejo sobre saguanes desvencijados. Llena de luz ruinosos lavaderos, esparce diamantinas en los patios caducos, va besando paredes cuajadas de salitre, las ventanas sin vidrio, las esquinas musgosas, las macetas anémicas y su anhelo de flor. La tarde, en su jactancia de rojos y dorados, es el traje de fiesta con que presume nuestra vecindad. Mira qué hermoso. Como les digo, la poesía es la vida. Como a través de un texto tan breve, nos pones una fotografía y haces que la veamos, solo con palabras, no la necesitamos acá. Hiciste que nuestra imaginación volara e incluso moviste nuestras emociones. Eso es la poesía. Por eso, la poesía es la voz del espíritu. Sí, claro. Ahora, miren, agradecemos inmensamente las palabras de la secundaria técnica 72. Si entendiéramos como Becker, que la poesía somos todos, la vida diaria será más grata. Felicidades, maestra Quetta. Muchas gracias. La poesía somos todos, ¿se enteraron? Así que un abrazo a los poetas que estamos aquí. De la técnica 21, sin palabras, con tan bellas palabras. Y nada más. Qué bonito. Y ya tenemos a los cuatro ganadores de los libros. Ah, bueno. Mira, de la secundaria. Para dejarlos autografiados. Ah, ok, me parece bien. Si son tan amables las escuelas, bueno, les voy a avisar, por favor, dejen su nombre para que la maestra Quetta les deje los libros autografiados. Ganan, bueno, ya tienen el libro, la secundaria técnica 94, 22, 21 y 98. Muchas felicidades. Tenemos dos libros. Sí, y pues, sí, por favor, para recoger los libros, preséntense en, o manden a alguien, algún propio, a el tercer piso de la dirección general. Ah, perdón, al cuarto piso, es que estamos transmitiendo desde el tercer piso, pero recogen en el cuarto piso, en la dirección general de escuelas secundarias técnicas, ubicada en Fraiser Bando, Teresa de Mier, número 135 en la colonia, es en el centro. Se pueden bajar por el metro Isabela Católica, llegar por el metro Isabela Católica o por el metro Pino Suárez, por cualquiera de los dos. Y, pues, bueno, estamos por despedir el programa y, pues, desde luego agradeciendo la atención, la entrega que han tenido desde el otro lado de las cámaras, de las escuelas que nos han estado viendo, agradeciendo inmensamente y esperando que el próximo lunes nos veamos aquí otra vez. Pues, nos despedimos con un soneto. Bueno, va para todos los que se han enamorado, instante frágil, esta forma tan loca en que te quiero, mantienen remolinos la cabeza, camino entre la duda y la certeza, pero está junto a ti lo que requiero, ya no intento escaparme ni me hiero y recibo tu afecto y tu terneza como lluvia cantando en la maleza. Abierta al universo, yo te espero, mi existir se sostiene en tu mirada y en los instantes frágiles y vanos en que tu voz se vuelve una balada. líbrame del destiempo y de pantanos, permíteme cantar maravillada sobre el mundo que surge de tus manos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, porque hay que escribir, hay que escribir más sobre el amor, la paz, la armonía, la esperanza, porque hay que traerla a este mundo. Y con este programa, espero que en una semillita, como decía Keta en su poema del maíz, en una semillita estemos sembrando un poco de ternura, un poco de esperanza, un poco o mucho de vida. Muchísimas gracias, muchas gracias al equipo técnico que nos está apoyando, Ceci, Joey, Susy, muchísimas gracias, César, muchas gracias. Y esperamos contar con su presencia el próximo lunes. Recuerden, sus libros y todavía tenemos, todavía quedan algunos por si no alcanzaron a apuntarse, quedan dos libros para los que gusten pasar por ellos aquí a dirección general. Pues si no hay más por el momento, y no estamos a destiempo. Bueno, ¿me decía Susy? Bueno, estamos bien a tiempo. Ok, muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Gracias. Muchísimas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.